Más de 350 hectáreas de algodón tanguis podrían verse perjudicadas, debido a los retrasos en los préstamos que hasta el momento Agrobanco no ha otorgado los casi 135 agricultores de sectores como Rinconada, Pinsos, El Castillo y San Dionisio. Un grupo de agricultores llegaron hasta las instalaciones de Agrobanco, exigiendo cuáles son los motivos que hasta el momento les ha retrasado los préstamos. Según manifiesta el gerente de la cooperativa agraria de servicios del Valle Viejo del Santa, Adolfo Martínez Morales, de no darse dichos préstamos, optarán por medidas como elaborar una carta notarial, responsabilizando a los representantes del Ministerio de Agricultura, así como a los representantes de la entidad financiera. Bueno, aquí estamos agrupados los socios de la cooperativa agraria de producción del Valle Viejo del Santa, haciendo un reclamo por la lentitud del préstamo algodonero de esta cooperativa. Lo que a nosotros nos incomoda es que de no desatarse el crédito oportuno, se juegan en riesgo 350 hectáreas de algodón, dejarían de producir ópticamente cuando el crédito es oportuno. Es por eso que estamos acá reclamando a que este crédito se dé a la agilidad, sí, de inmediato. Caso contrario, hay un acuerdo de hacer una carta notarial responsabilizando al Ministerio Agricultura y Agrobanco por no cumplir con este préstamo oportunamente. De la misma manera, el agrario indicó que en dicho banco, a pesar de existir un gestor encargado del otorgamiento de dichos préstamos, hasta el momento existe demasiada lentitud, dejando abierta la posibilidad que dicho malestar puede ser por desconocimiento o la existencia de mucha burocracia. Y cuando decimos oportunamente, estamos queriendo pensar de que si la cooperativa tenía un gestor donde hay una comisión por medio, seguro que el préstamo ya hubiese salido. Pero como no hay nada por medio, entonces parece que esta es la lentitud. ¿Es una discriminación? Podríamos hacer discriminación o mucha burocracia o desconocen el programa o qué es lo que hay, ¿no? Así que nosotros no nos vamos a ir sin no tener una respuesta. Se nos da hoy el crédito o responsabilizamos definitivamente, notarialmente, este crédito que no se desata desde el mes de mayo. El préstamo para cada hectárea corresponde a 4.900 nuevos soles. De no darse dicho préstamo, toda la producción de algodón tanguis, que tiene hasta el momento, podría perjudicarse, ocasionando pérdidas por más de 3 millones nuevos soles. Es más, el representante de los agricultores mencionó que estarían desistiendo del préstamo anterior. Nosotros no nos vamos a mover si no tenemos una respuesta el día de hoy. Si no tenemos una respuesta, creo ya estaríamos haciendo un documento a un abogado para hacer llegar, notarialmente, responsabilizándolo. Y si es posible, desconocemos el préstamo que ya se nos dio, parte del préstamo que se nos dio. Definitivamente, tendríamos que más bien responsabilizarlo por daños y perjuicios, porque cuando a usted le aceptan como un cliente de un crédito, es que se tiene que cumplir. Y si no... ¿Hay cronograma de desembol? Por supuesto, hay un cronograma que no se está cumpliendo. Entonces, al no cumplirse, nos están perjudicando con la producción del algodón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!